Música Agustín Canapino, qué fin de semana redondito, Agustín, tremendo. Seis victorias van en esta temporada. Gracias, Pablo. Sí, un fin de semana muy bueno, redondo, pero la final muy exigida. Gustavo se manejó todo y, bueno, estuvo muy cerca a pasarme en varias ocasiones. Inclusive nos rozamos un par de veces y, bueno, hubo pelea en todo momento. Toda su experiencia la puso arriba de la mesa e hizo una gran carrera. ¿Cómo lo festejaste? Faltan algunos puntitos ahí como para retener la corona, pero, bueno, la efusividad por ganar una carrera tan cerrada donde uno siempre sabe que es difícil, Comodoro. Sí, sí, porque aparte estuve muy cerca de perderla, de perder todo, ¿no? Y cuando uno sabe que faltó poco para quedarse con nada y consigue todo, es fantástico, es una sensación hermosa. Y sobre todo porque quedamos cerca del campeonato. Falta muy poquito, pero, bueno, las carreras hay que correrlas, así que me voy con más concentración que nunca a Congoria. Había un poquito de resto, ¿hasta dónde ayudó el auto de seguridad? Puse todo, puse todo y todo hizo un carrerón. Venía rapidísimo y, bueno, me tuve que defender a morir. Los dos fuimos a querer ganar y, bueno, gracias a que pude largar adelante fue lo que más me favoreció. ¿Llegaron bien las gomas? ¿Ayudaron esas vueltitas de neutralización? Seguramente. Yo venía con una vibración muy grande en el neumático. No sé si faltó mucho o poco para romperse, pero, bueno, venía preocupado por eso. Igualmente venía dejando todo en cada curva para intentar ganar. Te felicito. Dale, gracias. Agradecerle, como siempre, a Maxi Juárez, a Sergio Polse, a todos los integrantes del Esportima, a Martínez Sosa, a Colcar y toda la gente que nos apoya. La palabra del vencedor, Agustín.